Ilusionados y con las maletas llenas, emprendían este lunes su primer campamento escolar. Tienen entre 9 y 11 años y son alumnos de dos escuelas rurales del interior de Barcelona. Iban con dos profesores y viajaban hasta León para pasar allí una semana aprendiendo inglés. Pero su trayecto en tren acabó antes de lo previsto. Bueno, mi hija ayer cuando hablaba con ella me decía, papa, que por hablar fuerte nos han echado de un tren. Y digo, pero le decía a Mariona, seguro que solo era para hablar fuerte. Y decía, sí, papa, no hemos hecho nada. Renfe, que no ha querido hacer declaraciones a Televisión Española, asegura que los viajeros se quejaron del ruido y la actitud de los niños. Según el escrito del interventor, tenían un comportamiento incívico y los monitores hicieron caso omiso de las reiteradas advertencias. El interventor que los echó, los avisó una vez y al cabo de una hora y media en la estación de Palencia los echó del tren. Son niños súper buenos, nerviosos, no son malos. La Policía Nacional les esperaba en la estación de Palencia, donde esperaron más de dos horas. Renfe fletó en autocar hasta León y ha abierto una investigación interna, ya que, según la compañía, la expulsión de un grupo de niños es una medida excepcional. Las familias estudian denunciar y lo consideran desproporcionado.